Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y hoy vamos a ser negros por un día, ¿vale? Vamos a poner los ojos negros, el pico negro, la cabeza negra, todo, absolutamente todo negro, ¿vale? Falta una parte, pero bueno, vamos a ponerlo absolutamente todo negro y una vez que tengamos la skin, bueno, poniendo todo lo más oscuro que se puede, esto es lo más negro que puedo conseguir, pero bueno, espero que sea suficiente, sea suficiente negro, ¿vale? para jugar hoy y a ver qué interacciones descubrimos, ¿vale? Madre mía, o sea, esto es... o sea, el pico no se nota casi, pero las patas, si fuera todo completamente negro sería una auténtica locura, ¿eh? Uh, pero una locura, vamos a volar hacia arriba, fue... perfecto, venga. Vamos a ver si encontramos una casa, un pueblo, lo que sea, y empezamos a interactuar con jugadores. En realidad, a ver, la skin del águila africana, ¿vale? por llamarle de alguna manera, no está nada mal, ¿eh? O sea, está bastante aceptable, bastante aceptable. Eh, vale, encontramos una casa, como siempre voy a intentar entrar perfecto y entramos de locos. Posarse... bueno, aquí tampoco hay nadie, ¿sabes? Tampoco se puede interactuar demasiado, que digamos. Recordad que si os gusta este tipo de contenido, por favor, suscribiros, porque solo el 3,3% de la gente que ve mis vídeos está suscrita. Entonces, si os suscribís, me ayudáis un montón, la verdad. Vale, ahí que hay un volcán o unas montañas... Pues ya no se ve, ya no se ve. Voy a tener que descubrirlo yendo directamente ahí. Vale, probablemente fuera un volcán. Vale, vale. Vamos a ver si os puedo meter por... Aquí puede haber una cueva, ¿no? O algo así, me parece a mí. Sí, ¿no? Efectivamente. Este lugar está muy, muy chulo para hacerse un nido o algo, ¿eh? Pero muy chulo. Muy, muy recomendable. Vamos a seguir volando. Vale, bastante chula, ¿eh? La skin... La skin del negro... Me mola bastante, la verdad. No pensaba que me fuera a gustar tanto, ¿eh? Habría que probarlo con otros pájaros, pero yo con este lo veo bastante, bastante bien. Bueno, procedemos a volar. Madre mía, se ve bien, ¿no? El pájaro así enfrente de la luna. En cuanto no haya árboles, se verá aún mejor. Sí, yo lo veo... Viene incluso para una miniatura. No, no sé si hacerle captura, no creo. Bueno, aquí está el pueblo. Por fin lo hemos encontrado. Me encanta cómo baja el águila. Se mete dentro de sus alas. Es increíble la animación que le han hecho. Vamos a entrar. Vamos a ver. Vale. Ok. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Aquí no hay absolutamente nadie. O sea, me va a encontrar... Me va a costar un montón. Por cierto, se me acaba de ocurrir una idea. De hacer un vídeo en Feather Family. Ya me diréis por los comentarios si lo queréis o no. De hacer básicamente que yo empiezo la partida. Y hasta que no encuentre una persona, sigue el vídeo. O sea, el vídeo puede durar un minuto como puede durar diez. Vale. Han hecho una bandada. Pero por nuestra aventura. Porque por lo visto, la grabadora había dejado de grabar. Pero bueno, ya está grabando de nuevo. Así que seguimos jugando. Vale. A ver si ahora me puedo teletransportar. Vale. No me puedo unir. Perfecto. Ok. Vamos a volar. Vamos a dar una buena vuelta. Que no falle. Sobre todo que no falle la grabadora. Madre mía. Que es que me ha dado tremendo susto. Pensaba que no se había grabado nada ya. Y vamos a ver. ¿Por qué está todo rojo? ¿Por qué está todo rojo? Había como una música distinta. No me suena bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Vamos a ver si volamos hacia lo rojo. Si pasa algo o no. Bueno. Pues no parece que pase nada. Así que... Yo qué sé. Esto es muy raro. Esto es muy raro que se ponga así el mapa rojo. Es muy, muy raro. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad suscribiros si os ha gustado este tipo de contenido. Y hasta la próxima. Estabamos. ¿Qué pasa? Es malo. Te lo harás. ¿Cómo se transforma?